Hola, acá su amigo el Pato Quack, trayéndoles otro video. Mientras Domenio se encontra al borde del colapso por culpa de su propia morgija, él descubre la razón de sus males y pesares. Mi reputación ha muerto, mis sueños, mi destino, mi blancura, todo ha muerto, todo gracias, a ti todo en peso, gracias, a ti Midori. Y por otro lado, lamentablemente, Osio se fue de la casa y se transforma, en el gran virano idolaje bajo la lupa. Y, no tienes nada planeado, o sea, ya no hay reconciliación. No, se viene a la mierda güey, tuvieron un tiempo güey. Oiga, intentando evitar esto, hace un roto impecable, robándole a Osio su dinero para sus taquis y soda, que será de nuestros héroes en este punto. Hoy presentamos, Midori, no un tres al grupo FI. Midori, es una youtuber dedicada al mundo de los videojuegos y esporádicamente al locuendo. De igual manera, tiene apego por la música, cosa a la que le ha dedicado mucho tiempo. Posee un canal que actualmente cuenta con 28 mil suscriptores, lamentablemente, ya no sube contenido en sus redes. No conocemos mucho sobre su niñez o vida personal, fuera de que, desde esa etapa de su vida entabló una amistad con Osio, que a día de hoy, perdura. Inicios. Cuando era niña, Midori grababa para sí misma programas de radio, que obviamente nadie escuchaba. Gracias a esto poco a poco, se dio cuenta del gusto que le daba crear contenido. Cuando empezó el auge del locuendo fue cuando ella, decidió hacer su canal de Youtube, empezando a subir una variedad de videos en el año 2010. Ella, daba su opinión de películas, videojuegos, hizo secciones con personajes como el Anticlasto 2008 y por supuesto, para mí, el mejor contenido en locuendo que jamás se ha hecho. El zorro eternidad. No sería hasta el año 2013 que el uso del locuendo cambiaría y empezó a usar su voz por primera vez en su video. Lo que pienso de, Frozen. Lamentablemente, ese video, actualmente está perdido, pues lo más seguro, es que tuvo que eliminarlo por el copy. A mí siempre me, desde muy chica, me gustaba tener una grabadora con ciertos, con un micrófono. Y era de que vas a tal lado y compras un cassette y me gustaba grabar programas de radio que obviamente nadie escuchó. Y que ya no tengo modos de reproducir, pero, siempre me ha gustado mucho ese asunto de, no sé, entretener, crear un contenido y yo, oh, comunidad y etcétera, etcétera. Pero, disculpa, con lo, cuando empezó todo esto del locuendo, porque el mundo del locuendo era muy diferente al principio, pues muchos de los que estaban por ahí de mi tiempo, pues era más que nada como que tratas de imitar al Anticristo 2007. De hecho, los dos primeros videos que hice, tres, están todavía ahí en el canal, resubidos. Y es un estilo muy diferente, es con la música clásica y de repente, información medio sombría, como que no es tan confiable, pero el chiste es hacer reírme, como que no tiene mucho caso. Entonces, combinando esa parte de que siempre me ha gustado como que hacer programas, por decirlo de algún modo. Y con ese boom del locuendo que pasó en esa época, más o menos fue que dije, oh, yo podría ser, estoy, pues así fue como empezó, digo, ya después creció más, pero bueno, como empezó fue, dice no. Arcos. Grupo Fi. Como es costumbre en este canal, empezamos por el arco más emblemático de todos. La reunión de nuestros héroes. Domentío quería hacer un grupo de reseñadores, por lo cual, saldría de su anterior grupo, Brodchaman, para formar al inigualable Grupo Fi. Por razones diversas, al final, la alineación no fue la que Domentío planeaba, invitando a Midori y ella, a su vez, invitando a Ocio para que se uniera. Gracias a esto, pudo conocer a gente como Spark, Pilinguino y Calcifer Vallarta y tuvo participación en el arco de Te Am Loco. Finalmente tengo esta pregunta, al menos por el episodio de hoy, que me gusta, me fascina platicar. No habíamos hablado acerca del grupo Fi, pero vamos a pasarlo así muy por encimita. ¿Quién empezó este proyecto del grupo Fi? Fue Doom, ¿no? De hecho, la idea del grupo Fi, me siento rara porque soy la única que dice Fi, de hecho también me dicen que le debería decir Fi, pero bueno. El chiste es que hay una amiga que es parte del grupo, pero no es parte, o sea, es que sí es, pero no es constante. La miembro en horario, vamos a decirlo así. Ajá, que es Yuki Noodle, y me parece que platicando, porque ella también es, o sea, es amiga mutua con algunos miembros de Fi, y un día dijeron, y si tuviéramos un grupillo, y de hecho a ella fue a quien se le ocurrió el nombre. Sí. Y a ellos se les ocurrió, y fue Doom quien me dijo, oye, ¿quieres ser parte de? Y le dije, pues va, ¿no? Pero de hecho no fue hasta que Miguel entró que empezó como que a mover más las cosas, y pues sí es algo que he de reconocerle a él porque es quien más tiende a mover la parte logística del grupo. Vaya, o sea, la página de Facebook él la maneja, postealos en los fanarts en la página de Facebook, y pues él, de hecho, es el más talentoso al momento de conducir un podcast, y él es quien conduce nuestros podcasts. Entonces, por un lado fue, o sea, se les ocurrió, y Yuki se le ocurrió el nombre, y es Miguel quien mueve más toda la parte logística actualmente, entonces, hacer un shoutout para Miguel porque es un gran trabajo, es un gran trabajo, en serio. He hecho eso. Foro 64. Midori, junto con el resto del grupo Fi, fue invitada por un usuario que mantenía amistad con Doom en tío llamado Sparko Alestor Alex, para formar parte de un foro de Discord, llamado Foro 64. Este foro, en un primer momento fue bastante popular para los seguidores del grupo Fi, a tal punto de, gracias al apoyo brindado, poder realizarse entrevistas a personas que estaban sumergidas en el mundo de la animación, pero bueno, el punto es, que Midori, al parecer, no era tan querida en ese foro y es así, que a mediados del 2017, se filtraría una conversación de Sparko con los administradores sobre ella, revelando cosas no tan agradables y dejando a Sperman Man como un hipócrita. Después de eso, Midori, se iría del foro y junto a ella, ocio. Eso ocasionó que poco a poco, el foro empezara a morir. Los hermanos, bastante arriba de tono y, coño, y si puede ser molesto, por ejemplo, no sé, que empiecen a subir fotos de menores de edad, cuando yo vi eso, pues se me moleste porque va, es un menor de edad que están subiendo fotos y todo eso, entonces dije, coño, no hagan eso. Pero, por ejemplo... Ah, pero sí, ah, pero sí, a Yacari no te importa, ¿no? No, sí, a Yacari, por ejemplo. Este, o sea, realmente, ¿cuáles son tus quejas? Que, por ejemplo, etiqueten a Midori y a Midori, sorprendan, lo siento, Midori es una perra, así de fácil, súper sentimental, y es típica, que los trata como si fueran los minions, porque a la pendeja le abrió el culo, que alguien el pasado la haya cagado y quiere tapar el sol con su dedo. Pues es tu culpa, pendeja. Aquí no hay ninguna regla que te dé permisos especiales, y menos en autista, para que no podamos usar memes de tu nombre, porque eso es Midori, una perra sentimental. Ay, Dios, no, no, no. En serio, ¿estás dejando que Midori tenga control sobre tu canal? Sobre el canal que tú conoces mejor que nadie. Y, bueno, se nos mod debería saber de qué vaya. O sea, no, no, total, o sea, lo que quería evitar es que Midori va, usted sabía, de que va a canal de mods, y ahí Spark dice, y si usted no molesta, si usted te molesta, pues, o sea, yo lo baneo, para mí que te molestes no te bane, entonces quería evitar eso. Está bien, no, 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 pero eso era lo que tenían que discutir con Spark, ¿no? Por autista. Exactamente, porque Spark se llama, de hecho, Spark no se llama Midori, ahí lo puede ser, ese día, ¿sabes qué le viste a ser Midori? Le viste llamar a Spark, decirle, esta perra no pertenece aquí, esta perra se está fijando que el foro es como es, o sea, quiere que el foro deje de ser para acomodarse a sus prejuicios de mierda, a sus leales, y así no es este lugar. La gente que está en este lugar, o se adapta, o se sale porque no le gusta, hay muchos más foros, de hecho, esa pendeja se ha salido de un montón de foros, no le gusta, no le gusta, no le gusta, no le gusta a ningún pinche lugar, porque en todos los lugares, la gente suele llevarse de joda, y esa pendeja es súper, ¿cuál es la palabra? Sensible, susceptible, susceptible, se deja llevar por cualquier cosa, entonces la solución aquí es sacar a la verga a Midori, porque Midori nunca va a estar con ustedes, creo que lo dejó bien en claro, yo no puedo entrar al canal y llevarme con ustedes, ok, ya lo entendimos, entonces salte a la verga, esa era la solución, decirle salte a la verga, tú sabes que No te llevas con nosotros, entonces ¿qué haces aquí? A veces te pienso que ella es una adulta y tal, lo mínimo que debe tomar la madurez, que se me pude un montón de gente que a la costa, me han puteado cientos de veces, me han dicho eso es un manmova, andame chupame la pija, Julián, que yo me he puteado cientos de veces, y yo ¿qué? Ah, pues normal, pues también chupame la pija, ¿por qué no se me usa eso de nuevo? Y ya, eso, pero a mí a Midori le molesta, y por lo tanto también es para que se enoja, por lo tanto ella tiene como una cierta inmunidad, y ese es el problema, no quiero que macen algo. Porque es amiguita, porque es una de las amiguitas de Spark, y tú sabes, como... Lo que debiste discutir a Spark, que el problema no son la gente de autistas, sino de la base, y los líderes, tiene el pinche foro. Y ya tiene por qué no se va, yo no entiendo por qué no hablaron de eso. Prácticamente están regañando a la gente del foro por actuar como deben actuar. Mira, no solamente es eso, yo la odio, yo la odio, y ella me odia, así te los pongo, y yo, y yo, ella, te lo juro, debido a hablar, le voy a contar esto, pero es súper secreto de nosotros, ¿ok? Yo una vez hice algo tan feo, tan feo, tan feo, que cerró su canal por dos años. Sí, también arreglamos lo de Midori. Sí, arreglamos lo de Midori. Lo de Midori, por ejemplo, Spark, te voy a decir la solución. A ver, Midori lo dijo ese día, no es amigo de Dub, no se lleva con Dub, no se lleva con Osio. Midori no se lleva con esta clase de personas, y el foro está lleno de esta clase de personas, porque pertenecemos a una misma comunidad, y tenemos las mismas formas de actuar. Nos solemos llevar de una forma ya predeterminada, porque nos conocemos. Entonces, Midori, ¿qué hace en el foro? Lo siento, o sea, si solo va a venir a quejarse, que se salga. Sí, 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 ella tengo que removerla físicamente y eso sí te lo acepto. Acá fue descubierto. Todavía sí, le pide a Midori la mención del foro en sus redes sociales. Ustedes le deben mucho a Red, porque yo venía, el Red fue muy, pero él me estaba escribiendo por mensaje privado de que, de que, o sea, de que sí, que veía algo en ustedes, en todos menos en Scuti. Sí, mira, yo vine aquí porque me dijeron a mí que alguien me estaba llorando, y yo quería escuchar el foro. Sí, nosotros venimos a burlarnos, a reírnos. Cualquier foro de internet es un lugar para ir, te dice, coño. Mira, pues, quiero ir a morir. Juro, espero que hayan disfrutado de mi actuación, porque sabía que había mucho nervoso, y me puse a estar como un imbécil. Ah, sí, muchas gracias, fue muy bien. Fue muy bueno. Mira, 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 hasta cierto punto sí me interesa su audiencia, y me gustaría, este, suavizarla lo suficiente para decir, Eh, ya, danos este, danos ese, ese hermoso video sugiriendo foro 64, ¿no? Mira, mira, o sea, me gustaría ir, pero no la aguanto, güey, no la fucking aguanto. Trans. En noviembre del 2017, Midori realizó un stream mientras jugaba Co, el cual tiene por título. Co y respuestas, como contexto, ella antes de esto se había creado un ask, donde le preguntaban si es verdad que es trans. Trans. Midori respondió positivamente a ese comentario, ya que era un rumor a voces y por supuesto, una foto de su cara circulaba por las redes sociales. Volviendo al stream, en él, relataba su experiencia como persona trans, como quería ser tratada y todo lo que, te puedas imaginar respecto a ese tema. Algo que sorprendió a muchos, es que aun cuando en ese tiempo Domen tío y Oveja, dejaron en claro la postura que tenían respecto a la transexualidad, ella se mantenía como miembro del grupo Fi, aunque esto no tardaría mucho en cambiar. Empecé a sentir que, o sea, entre más crece el canal, entre más, entre más llego a más personas, eh, tarde o temprano, eh, tarde o temprano los rumores empiezan a ser más fuertes, y hay personas que lo que buscan es lastimar, o sea, que buscan lo primero de que agarrarse y empiezan a usar, este, frases... eh, eh, desagradables o, o... Finalmente que lastiman, o sea, empiezan a decir, oh, es que, ajajaja, trapo, este, ajajaja, este... O sea, lo he escuchado todo, o sea, digo, he vivido mi vida así durante ya muchísisísimos años, y, o sea, lo he escuchado, pero... O sea, yo no quería llegar a un punto en el que los fans, o sea, que de verdad me siguen y que les gusta mi contenido, o sea, que se llegaran a sentir engañados, o sea, que empezaron a decir, no, es que esto lo debía haber dicho antes, etcétera, etcétera, o, o no sé, entonces, o sea, para mí fue muy importante, y lo he estado pensando, o sea, llegar a un punto en el que yo pudiera, eh, tratar de sincerarme, y, o sea, no les voy a mentir, me da miedo lo que vaya a pasar, pero, pero, pues, es algo que ya no voy a tener que estar cargando, o sea, y... Y como dije, o sea, no es que yo quiera un trato especial, o algo por el estilo, o sea... O sea, yo... O sea, lo más... Nada más, o sea, trata, o sea... Trato normal de siempre, o sea, por así decirlo, como tratas a cualquier creadora de contenido, es... Y... Ya... Y, o, sí, estoy un poco incómoda, pero creo que es importante, o sea, creo que... Creo que es importante. Eh... Porque... De la desinformación nacen los rumores, y de los rumores es de donde la gente de repente más daño de repente quiere hacer. Pero, ya, um... Y, sí, o sea, entonces, o sea... Básicamente fue eso, o sea, decir, o sea, ok, estoy haciendo videos en YouTube. Eh... Si quiero... Continuar, o lo que sea, o sea... O sea, o sea, tarde o temprano va a ser, o sea, y cuando... Alcancé los 20 mil suscriptores... Que aparte fue de golpe, o sea, con el video de Cupcake, fue así como que... Fuck, o sea, no... Este, no pensé que fuera a llegar a los 20 mil tan rápido, ¿verdad? Y, este... Ya, entonces... Oh, no, 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 no me quiero salir. Ah, estoy bien, sí. Ah, ya, o sea, es que, o sea, decidí, insisto, o sea, me pasé por el foro este de Facebook llamado Don Posting que... O sea, no es mi foro, ni pienso quedarme en el foro, pero dije, hey, vamos a poner un... Un Ask Me Anything en este sitio de Facebook simplemente para... Porque, o sea, no sé, o sea, de repente pensé que... No, como para salirme de mi zona de confort, como para obligarme a, entre comillas, ser valiente, ¿no? Entonces, eh... Yeah. Y... Pues, sí, entonces son tres tipos de fan. El fan que... Ay, sí, ¿sabes qué? Me desagradas. Chao. Piérdete. Fuck you, adiós. Y insisto, eso, pues, me dolerá, pero... Pues... Gracias por estar este... Tiempo y... Ya. Eh, va a haber este... El segundo tipo de fan que es el que vamos a... Ahorita les respondo... Vamos a empezar a responder preguntas. Y el tercer tipo de fan que, como dije, mi favorito que va a decir, ¿sabes qué? Iron Give a Fuck. Sigue haciendo sus videos, sigue haciendo el zorro, sigue haciendo lo que pienso de X. No me importa. Casi desde que Midori comenzó a hacer contenido con su voz, había un usuario que se obsesionó con ella a tal punto de, acosarla. Todo comenzó porque él le hizo un dibujo y se lo mandó por Twitter, ella le daría las gracias y poco a poco, las cosas escalarían a cosas más enfermas. Hubo de todo, él la acosaba no solo en cualquier tipo de contenido que ella hacía, sino en otros canales de YouTube, en otros streams, incluso él mismo hacía su propio contenido, lamentándose de que ella no lo quería. Esto cansó a tal punto a Midori que hablaron en privado para intentar arreglar las cosas, pero no funcionó, él era una persona muy obsesiva con ella. Esto empeoró cuando Midori reveló que era trans, pues técnicamente, ella no era el tipo de persona que biológicamente esperaba. Aún así, no le importó mucho y le dedicó más transmisiones llorando. Se dice, oh, es que ya no puedo ver cosas que tú ves porque me siento mal, ¿y por qué está viendo mi contenido? O sea, si no ve mi contenido, no sabe de lo que hablo. Si no sabe de lo que hablo, puede disfrutar de su vida. O sea, tiene esta concepción de que por ser él, tiene derecho a ser aceptado en todos lados. No, o sea, si cruzas una línea, si le haces daño a otra persona, ya no puedes regresar, o sea, y no es que yo guarde rencores, es simplemente tratar de seguir con la vida. O sea, alguien que quiere seguir con la vida y alguien que no, alguien que, insisto, se comporta como un niño. Y sus fans, o sea, esto va en serio para sus fans, si de verdad lo aprecian, si disfrutan su contenido, ayúdenlo a entender que, básicamente, o sea, que lo único que tienen que hacer es olvidarse del asunto, seguir con sus propios proyectos y seguir adelante con la vida y no pasa nada. Literalmente no pasa nada. Se me dicen, quiero tu permiso para consumir lo mismo que yo, o sea, pero eso es ridículo, o sea, insisto, si no hubiera mi contenido, ni se enteraría de lo que estoy haciendo yo. O sea, hasta me dan ganas, pero no lo voy a hacer. O sea, de ir a investigar qué cosas te gustan y cubrirlas para que te molesten más. Pero no lo voy a hacer, porque yo no soy una niña como tú. No me comporto como una niña como tú. Que te está tratando, que me llevas acosando desde hace años, y que ya te dije muchas veces, y que ya hablamos, o sea, que ya hablamos, que ya se dijo todo lo que tenía que decir, porque yo sé que a ti te encanta cambiar las cosas. Siempre que posteas una historia, siempre que posteas una historia, te victimizas. O es que yo, o es que yo, es que estoy en un infierno, o es que no sé qué, o sea. Y eso no me parece bien, o sea, porque se manipulará tu opinión, o sea, y a las personas que te dicen, ay, ya, sigue adelante con tu vida, les dices, fam boys, o sea, Dios mío. Camisetas y el BF Cuando la ario pandilla decidió mudarse todos juntos al BF, e hicieron su estrategia millonaria de las camisetas, Midori no quiso que usaran su imagen para lucrar, por lo que no la incluyeron ni en la promoción, ni en la estrategia. Lo más raro es que, aun ella siendo de ahí, por ningún motivo aparente, nunca los visitó o tuvo interacción real con ellos, simplemente, no quiso. Salida del grupo C y retirada de Youtube. El 3 de octubre del año 2017, Midori decidió salirse del grupo C. Resumiendo, Midori dijo que no salió en malos términos, sino más bien por los planes a futuro del grupo en sí. Esto lo dio a conocer a través de un video narrado con Locuendo. Dejó en claro llevarse de buena manera con el resto de miembros. Así, ella se saldría del Domeverse. A partir de ahí, intentaría dejar de lado todo lo relacionado al Dome o al menos sus ideas políticas. En el año 2020 subiría su último video que trató sobre Shante, una de sus sagas favoritas de videojuegos. Posteriormente, en enero del 2022 subiría 3 videos que trataron sobre juegos de Zelda. Estos 3 videos fueron definitivamente los últimos de su canal, quedando abandonado hasta el día de hoy. Nuevamente, una disculpa por el audio Locuendo, pero como he explicado en el pasado, para mí es más fácil el utilizar este programa para videos de anuncios y videos rápidos. Gracias por su comprensión y vamos al tema. Algo que quizás no muchas personas sepan, es que yo he estado haciendo videos en Youtube desde hace mucho tiempo. Los primeros videos Locuendo que hice son de alrededor de septiembre de 2008, dándole a mi historia en la página unos 9 años. Durante solamente un tercio de ese tiempo, desde septiembre de 2014 aproximadamente, es que decidí juntarme con otras 3 personas y ser parte del que ustedes ahora conocen como Grupo C. Eso es algo que a partir de este video, termina. Ahora expliquemos detalladamente de dónde vino esta decisión, porque es una combinación de varias cosas. La razón principal es en realidad bastante simple. Mis metas a corto y mediano plazo no se alinean con las del grupo. La idea original del grupo FII era la de darse promoción entre todos para ayudarnos a crecer mutuamente en Youtube específicamente, y aunque siento que esa meta se cumplió, creo que ese ha dejado de ser el enfoque principal del grupo, y mis metas ahora han cambiado de tal forma que considero mejor para mí el no ser ya parte del grupo. Youtube está en una situación muy extraña, y aún estoy valorando hacia dónde quiero llevarte ese prisma. Estoy considerando BitMe, pero más tweets de hecho. No tengo la seguridad de exactamente qué es lo que haré de momento, pero no voy por el mismo camino que FII. No estoy en malos términos con ninguno de los miembros restantes. Es decir, Miguel y yo nos hemos conocido desde antes que siquiera yo hiciera mis primeros videos, mucho antes que FII fuera un concepto siquiera. A la audiencia, quiero darles las gracias por quedarse todo este tiempo, el apoyo, cuando comparten los videos, pasarse por los stream, y ya saben que si quieren hacerme una pregunta, pueden ir a dejarla en mi ask. De momento y por lo menos hasta fin de año seguiré con el mismo tipo de videos que llevo haciendo hasta ahora, y luego de eso veremos qué corresponde para seguir. En fin, gracias por su atención, y nos veremos pronto. Datos curiosos. Amiga de Yuki. Se cree que a un día de hoy, sigue hablando tanto con Yuki como con Ocio, pues Ocio es un amigo de ella desde su infancia y Yuki fue muchas veces, la única que la acompañaba en streams. Realmente, me gustaban los streams que hacían juntas. Entrevista para el traje con voz. El 28 de mayo del año 2020, ella participó en una entrevista hecha por el traje con voz, donde habló de todo lo relacionado con su canal a excepción del grupo FII. En ese mismo video, Calcifer comentaría, dando apoyo al contenido. Opinión no irónica. Midori es una persona a la que le tengo mucho respeto. Aun cuando mis ideas políticas y formación me impiden estar de acuerdo con el movimiento trans, respeto su decisión, aunque no la comparto, ni la apoyo. Por otro lado, como anécdota personal, les puedo decir que me sorprendió mucho esta noticia, en primer lugar, porque pensaba que simplemente era un rumor y en segundo lugar, por el tiempo que tenía de seguir el contenido de Midori, que aproximadamente fue desde el año 2013. Saliendo de ese tema, su contenido me introdujo bastante a los videojuegos y al mundillo del locuendo e incluso, uno de sus videos me inspiró a hacer el primer video para este canal. Espero te vaya muy bien Midori, en lo que sea que actualmente estés haciendo. Y bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Se despide suave favorita, el pato quads. Todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo, canto a tu ritmo, y en pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo, si estamos juntos.